La quebradora tiene un cuerpo desensual La quebradora se va para mazotar La quebradora se va para mazotar Porque mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa vivida La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Con esa piada y mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres en mi fracaso A los que me juzgaron sin darme derecho A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieran saber mi Ejercer en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que de raro tiene Que de raro tiene Y de otro Y de otro Todo calla Y de otro Y de otra mujer No es En toda la cara que me entranquí Se escupan la tortita y su escote Me incita a besar su boquita Y mis manos verdes Dentro de nosotros Con el momento en que Pintando risas en tu rostro Son hermosas las tardes De Sushi o de tomar café Mi niño me explico La tortillería se me da también Pero en las barras ¡Mierda! ¡Mierda! Se están perdiendo allá ¡Mierda! Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y se quiere decidir Miren plebe No hay que dar sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la bota en la noche Que no hay que dar sinvergüenza Y la bota en la noche Que no hay que dar sinvergüenza No hay que dar sinvergüenza No hay que dar sinvergüenza Mi niño me explico La tortillería se me da también Pero en las barras La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Con sus uñas largas Baruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los pelos no tengo Si no está en mis manos Ser enamorado Ser un tonto Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y se quiere decidir Miren plebe No hay que dar sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche ¿Quién dice Que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me vuelvo a tu amor? Si sabes que ando tomando Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de héroe Entre copas de héroe ¿Para qué andas contando? ¿Quién dice que ando llorando? Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta Que fuimos tú y yo Nosotras sin rumbo Y el viento a las dos No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada Empezaste a llorando Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando? Que ya te pedí Mejor hazte cuenta Que fuimos tú y yo Nosotras sin rumbo Y el viento arrastró Que fuimos tú y yo Injustamente estás pidiendo Que te olvide De la vuelta Y todo no me pide Dices que él no se merece Este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perder Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimar Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Y seré incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he curado Sertación Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en ir Aunque ahora estés con él Y es que libre de 50 chicas Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil Te arreglar Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Y seré incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he curado Sertación Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en ir Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Y seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he curado ser de fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en ir Aunque ahora estés con él Y ya está Como es Marcos Más no Se están esperando el día que me muera Pa' llevarme flores Calarse la bata y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Vuelve el día de mi infierno En vida Es aquí donde quisiera a mis amigos Y ahorita a mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a los pequeños Y ahorita se los quiera en la zumba Y se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el melodía de mi quiero En vida Es aquí donde quisiera a mis amigos Y ahorita a mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba No puedo perder Qué hermoso Es así Yo creo que tengo ganas de tratarte todo Por todas las personas Y cuando quiero que tu Bunda Ya será el lado de las largas horas Y el tiempo Bien Te jusmente en la parte con el想 grassroots Para poder detenerme cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo para hacerte el amor Tento estar en mi vida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo Y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción ¡Bravo! Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir en mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo En tus bellos ojos en tu nariz y brillo Y en tus nariz el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo en ser mi vida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está trayendo Y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir en mis besos Te amo Te amo Te amo Y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Dale, 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 dale ¡Vamos! 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 Y les da que te perdones Vienes con tus imprudencias ¡Se me olvida tu nombre! No se me olvida tu ausencia, no soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste si es inútil ya que llores? Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores ¡La mano confiante! ¡Maldita! ¡Viles a que te perdone, vienes con tus imprudencias! No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia, no soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste si es inútil ya que llores? Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores Imagine yourself in this VIP lounge Any closer and you be on stage Experience more with private events and VIP perks from Chase Sapphire Reserve Learn more at chase.com slash sapphire reserve Cards issued by J.P. Morgan Chase Bank and a member of DIC Subject to credit approval terms apply Tal para alasar Tal para alasar Que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso para ilusir La que dio aquella brillante idea Y nuestro amor tenía que morirse Te parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estarían como un tonto esperando Y mi amor las circunstancias han cambiado Y a tu expresión Mi corazón se ha enamorado nuevamente Y soy de amarla es saciado en otros brazos Porque ya soy feliz por si no lo he tratado No, rise to the music Es tan ilógico que pienses que te trajo Cuás de todo el tiempo que ha pasado Estarían como un tonto esperando Porque mi amor las circunstancias han cambiado Y ahora estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente Y me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Y sé de amarla es saciado en otros brazos Porque ya soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Esto es un juego de hermandad Y es tan ilógico De tu gran pasión Y todo para qué ¿Y todo para qué? Y todo para qué Para qué tanto amor ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¡Extra, este, este! Este es el video más largo que estoy grabando Este es un juego de hermandad Amistad y familiar Familiaridad Youtube no tengo los derechos a la música No tengo derecho a la música No tengo derecho a la música Youtube No tengo derecho a la música Solo quiero que a tus pies Escuchar con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós Yo siento que Todo mi amor Siempre se explota Que le dirá Que mi pasión Dios te pregunta No hace falta que nos ponemos Con recores No eres libre De marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Pues si donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás Si a mi lado no estás Están llorando por algo No sé por qué Dolor y amor Lo que siempre se acercó Ay, ay, ay Esa chingada Aquí está Barroqui Y se acabó el juego Con este adorable señor Un joven Bailando Se acabó